Ah, pues qué bueno, porque aquí está Ana. Quiso venir y enfrentarte aquí. Y también a ti, Miguel. Adelante, por favor, con Ana. Hay un escalón por ahí, Ana. Por favor. ¿Cómo estás? Mal, Rocío. Indignada, triste. Ay, mujer. Desesperada, Rocío. Porque lo que esta señora le hizo a mi padre no tiene nombre. Y lo que esa señora tampoco le hizo nada. El respeto se gana. Y usted no se ha ganado de mí. A final de cuentas, a mí tu papá no estaba haciendo. Rocío, es una... Perdón que te lo diga, pero es una vacuna de persona. Es una carquería. Para mí no vale la pena. Para mí ya no es mi madre. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha hecho cargo de mí ni de mis hermanos. Primero piensa algo. Y esta señora no puede ver a esa persona con amor porque son compadres, Rocío. ¿En qué ejemplo le va a dar a mis hermanos, Rocío? Mira, de que lo pudiera ver, sí sería posible. Te tengo que decir, Ana. Sin embargo, de que sea un hecho, lo dudo mucho. Porque es muy temprano, Irene, para hablar de amor, de estabilidad, de familia juntos, cuando esta relación se ha basado solamente en sexo. Y además, ojo, y lo hemos dicho aquí varias veces, la famosa frase de Walter Rizzo, ¿no? Cuando la pareja se casa con el amante es como echarle sal al postre. Sal al postre. Cuando estamos viviendo una aventura, pues estamos produciendo una serie de neurotransmisores, hormonas, como la dopamina, que nos hace sentir enamorados, apasionados. Y que cuando ya llegamos a la cotidianeidad, cuando tenemos que enfrentar las responsabilidades que implica una relación de pareja, el aburrimiento, la cotidianeidad, eventualmente toda esta pasión se acaba. Miguel, si tú has dicho la palabra obsesión una y otra vez, es porque es esto. Una obsesión, algo que no puedes sacar de tu mente. Y sabes qué pasa cuando no podemos sacar algo de nuestra mente, no podemos razonar. Y las relaciones, como las que ustedes quieren hacer, necesitan razonamiento, no solo apasionamiento. Tomar en cuenta lo que va a implicar después, el enfrentar a los hijos dolidos, el haber hecho de dos familias verdaderos enemigos. Entonces, aquí sí creo que bajarle a la pasión y elevar la razón para poder tomar decisiones inteligentes. Así es. Que no tienen nada que ver con lo que están haciendo ahora. Ahora, sinceramente, nada más vergonzoso, y te lo tengo que decir con todas las palabras, Lourdes, que tu hija, tu carne, tu sangre que la llevaste dentro de ti, te vea con esos ojos. Que le dé vergüenza la forma en como tú te desempeñas como ser humano, como madre, como mujer. Cómo le respondes, no solamente a tu esposo, a tu familia, a los hermanos. O sea, es vergonzoso por donde quiera que lo veas. O sea, no eres para ella un ejemplo de lealtad, de respeto, ni siquiera de mujer o de amor hacia ti misma siquiera. O sea, no eres un buen ejemplo, y eso es penoso. Pero es que ellos no me entienden, ella no me entiende, ella está con su papá, con su papá. Unas cosas de mi papá que no son ciertas. En primera de cuentas, su papá ha sido una persona intachable, Rocío. Ante mis homens, mi papá trabaja, Rocío. Mi papá se puede ir a Juárez porque ella le exige que para uñas, que para roquita, que para arreglarse el cabellito, que para esto, que para el otro. Yo me tengo que arreglar diario. O sea, era una miseria. Tú trabajas. Sí, Rocío. Y yo no entiendo por qué tu mamá no trabaja. Según ella, que porque tu papá no se lo permite, pero que te obligó a trabajar a ti. No, Rocío, mi papá a mí no me obligó. No, es verdad. No, Rocío, yo me fui a trabajar porque el dinero que mi papá manda para nosotros, o mandaba para nosotros, ella se lo gastaba y ella. No, no alcanza, ¿sabes? No, no alcanza. Cuando no alcanza el dinero, entonces hay cosas que salen sobrando tener, y te lo tengo que decirlo, Urdes. Porque te puede volver a pasar o seguir pasándote el resto de tu vida. Si a ti lo que te gusta es la uña, la pestaña, el manicure, el corte de cabello, el tinte, trabaja para que lo puedas obtener. Entonces entenderás el costo y el sacrificio que se requiere para poder tener ciertos lujos. Pero todos estos años que estuve con su papá, su papá ni siquiera me quería dejar salir. Nada, o sea, él quería que nada más... Entonces lo que tú estás haciendo es venganza, porque tengo entendido exactamente, y ella iba, que todo eso que tú haces de arreglarte, esmerarte en tu arreglo personal o lo que sea, no es para agradar a tu esposo, ni para agradarte siquiera a ti misma, sino para llamar la atención de los hombres que andan por ahí sueltos. Y no estoy hablando de Miguel. Me enamoré de una mujer prohibida, ese es el tema. Y bueno, Ana, ¿tú crees que tus hermanos sepan algo de lo que está pasando en tu casa? No, Rocío, porque yo me he encargado de que ellos no se enteren de nada, Rocío. Pero te han preguntado. Pues me preguntan por qué mi papá y mi mamá se pelean mucho, por qué mi papá se ha vuelto más grosero, porque mi papá no es así, Rocío. ¿Grosero con quién? ¿Con ustedes? Con ella, porque le pregunta a dónde va, por qué se va. O sea, él le pide explicaciones de acuerdo a lo que le corresponde a ella como mujer darle, ¿no, Rocío? Ni siquiera, ni siquiera Rocío le pide más de la cuenta, sino él le dice, oye, flaquita, ¿dónde vas? Te acompaño, te llevo, o sea, para que no corra el riesgo en la calle. Y mis hermanos me preguntan a mí, ¿por qué? ¿Por qué mi mamá se porta grosera con mi papá? ¿Por qué a veces mi papá se encierra a llorar en su cuarto? ¿Por qué esto? ¿Por qué otro? Yo les tengo que decir, pues mira, lo que pasa es que son problemas de pareja, pero todo va a estar bien. Yo me he encargado de que ellos no sepan nada, Rocío. Pero el peso principal lo estás llevando tú. Sí, Rocío, porque hace aproximadamente un mes que mi padre llegó de su viaje, pues le hicimos una comida a mi papá en la casa, Rocío. Le hicimos unas carnitas y ahí comimos. Y pues la verdad todos tomamos, ¿no? Entonces, ese día ya era tarde, Rocío, y mi papá ya estaba muy tomado. Entonces, mis hermanos se metieron a dormir. Yo me quedé porque yo invité unos amigos y yo me quedé a atenderlos. Entonces, en eso veo que entra mi mamá a la cocina. Detrás de ella corre este señor. Y yo agarro y pues me quedo sorprendida, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué la sigue? ¿Por qué la sigue, no? Y entonces ya entro yo y veo que no salen. Entro yo a la cocina y no los veo, Rocío. Me saco de onda y agarro y voy a su cuarto de mi mamá y se escucha cómo están hablando. Pero me acerco a la puerta y no logro escuchar, Rocío. ¿Y tu papá dónde estaba? Mi papá ya estaba tomado, Rocío. Por lo mismo de los problemas de que tiene con ella. Y pues más que nada festejar el regreso, Rocío. Porque hasta eso, Rocío, este señor se encargó de emborracharlo ese día. Yo nunca lo atendí. No me había traído en cuenta, tal vez, que esa fue su intención, emborracharlo, tal vez. Como cuando lo ves borracho y me insultan. Entonces, yo agarré. ¿Pueden dejarme escucharla? Porque los dos dicen una cantidad de barbaridades. Imagínate tú, perdón por interrumpirte, ¿no? Pero es que mis oídos de repente no pueden con este tipo de informaciones. No soy ningún señor. No, no es ningún señor. No, soy el amor de su vida de esta señora. O sea, ¿cómo le voy a decir? Estaba el amor de su vida de mi mamá. Por Dios. O sea, pon en orden tus pensamientos. Imagínate nada más. Y perdóname. Entonces, ya agarré. Yo entré al cuarto y, bueno, me quedé pegada a la puerta y no se escuchaba nada, Rocío. De repente, me pego más yo para escuchar y de repente se escucha que van a salir. Me hago yo a un lado y me escondo. Y en eso, cuando van saliendo, Rocío, este tipo que está aquí... ¿Otra vez las ofensas? Le va levantando la falda a esta señora. Esa señora es tu madre. Y agarrándole a sus compis. Estaba arreglándola. Ahí en la casa, Rocío. Sin importarle si mis hermanos se daban cuenta. Sin importarle si los niños estaban allá afuera, Rocío. ¿Crees que es justo esto para mis hermanos? No, ni para ti. ¿Muchas más para mi papá? No, ni para ti. Es más, ni para la casa. O sea, es una falta de respeto total hacia todos. O sea, hacia la casa, hacia el señor, hacia los hijos, hacia todos, Mario. Sí, aquí algo que ellos han olvidado, pues, en los menores de edad. No, de todos, yo creo, ¿no? Y aunque ellos tengan una relación sentimental extramarital, tienen que pensar en el desarrollo de ellos. Y como bien ella lo ha exclamado, pues hay que estar consciente de las afectaciones que van a tener y lo vulnerables que se van a sentir. Habría que acercarse a un perito en psicología para determinar si esto les ha generado una afectación a los menores y poderlos separar de ese seno familiar. Urgente. Ahora, ¿qué opina Sebastián sobre todo esto? Sebastián ya lo había comentado, Rocío. ¿Pero y? Pues él tiene que entender. ¿Está de acuerdo? Él tiene que entender que yo tengo que hacer mi vida. A todo mundo tiene que entender menos ustedes dos. Pues es que nos amamos. O sea, ustedes quieren que todo mundo entienda lo que ustedes están haciendo, que es inapropiado, y si no, ¿qué van a hacer? Sebastián ya es un poco adulto, ya hoy en día los jóvenes despiertan muy rápido, Rocío, lo sabemos. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 40, Rocío. Y ni siquiera has despertado. No, sí he despertado. Ella me ha hecho la vida. ¿Cómo vas a despertar si ni siquiera te sabes dirigir a la señorita para decir, es que yo no soy un señor? Entonces, ¿qué eres? Ella se está dirigiendo a ti de forma correcta. Y ni siquiera sabes cómo quieres ser llamado ante la vida de Lourdes. Por Dios. Próximamente voy a ser su marido. ¿Sí? Ella va a ser para mí, Rocío. Yo, 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 eso es lo que vengo. Por cierto, ¿supiste que fue a pedirle regresar a la mamá de su hija? No. De sus hijos. Fui, pero no quería que regresara. ¿Ah, no? Simplemente le fui a pedir disculpas.